¡Suscríbete! 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 A ver, Brie Larson ni siquiera es alguien que caiga bien, no es una persona que tenga una personalidad única. Yo no entiendo cómo alguien podría ser fan de Brie Larson. Pero bueno, nos dicen, sin embargo, si te los encuentras, no dudes en reportarlos y bloquearlos. ¿Por qué reportar a alguien que le está dando me divierte? Eso es prácticamente, y podría considerarse incluso un reporte falso. ¿Están esta gente incentiva? A los reportes falsos. Impresionante. Ahora, nos comentan, es muy fácil, la mayoría son cuentas falsas sin amigos ni fotos y tienen a Goku como avatar. Por favor. Repórtalas a Facebook como lo que son. También, solo publican los mismos cartelitos para agredirnos. Repórtalas por spam y por incitar al odio. Hay que recordar que no son fans de nada. Son chalanes de grupos conservas de tendencias fachas que odian a las mujeres y que odian a quien no sea blanco, aunque ellos mismos estén lejos de ser güeros. Primero, 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 primero. Si estas personas odiarán a todo aquel que no sea blanco, ¿por qué se están riendo de Brie Larson? Por ejemplo. ¿Por qué es mujer? Brie Larson es rubia. Brie Larson es blanca. ¿Vale? Entonces, ese argumento del racismo es una absurdez. Porque si no, se estarían riendo de Brie Larson, pero no lo hacen. Obviamente, estas personas relacionan el tema del racismo, porque en esa película también está Miss Marvel y Monica Rumbó. Pero la clara realidad es que a esos personajes no les interesa a nadie. A nadie les importa. El mundo solo se está riendo de Brie Larson, no de las otras. Las otras son completamente relevantes. Así de simple. Entonces, yo no sé por qué el tema del racismo binaculación. Pero bueno, a ver, racistas ellos. Los verdaderos racistas son estas personas que constantemente intentan. Ellos dicen lo siguiente. Escuchen por qué estas personas de aquí, como la cuenta de Brie Larson, son racistas. Objetivamente hablando, la película de The Marvels es una porquería, lo sabemos todos. Por ese motivo, nos estamos riendo de The Marvels porque es mierda absoluta. Sin embargo, los fans de Brie Larson agarran y dicen no. Ellos se ríen de The Marvels porque salen mujeres, lo que significa que son machistas. A pesar de que aquí nosotros nos reímos, por ejemplo, de Anne Madden de Wasco Antomanía. Pero bueno, y también agarran y suman una cosa. Y como aquí hay una mujer pakistaní que es Miss Marvel y una afro como lo es Mónica Rumbo, entonces además de machistas, son racistas. Cuando eso en realidad no nos importa, no nos interesa bajo ninguna circunstancia. Es una mierda de película y punto. Ahora, hay una cosa que me acabo de acordar. He dicho irrelevante. Siempre digo irrelevante, pero como hablo muy rápido, hay personas que siempre me comentan. Astro, dijiste relevante. No, 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 no. Dije irrelevante con i, ¿vale? Pero bueno, ahora, aquí nos comentan lo siguiente. Nos dicen, hay que recordar que no son fans de nada, odian a todo, son gente sin autoestima o no harían lo que hacen. ¿Cómo hacer una cuenta fan de Brie Larson para defenderle? E incluso sacar videos de YouTube y hacer un sinfín de cosas. ¿Eso es tener autoestima? Me pregunto. Bueno, vamos poco a poco haciendo de internet un lugar más seguro y saludable. Claro que sí, lugar seguro y saludable. Aquí vemos gente que lado me divierte, gente basada que, jala, o sea, tiene que a vez más me divierte esta cuenta. Bloqueaste a Johnny, dicen. Los bloqueos son específicos de cada perfil y se aplican de forma individual. Este bloqueo no se aplicará a los otros perfiles de Johnny, pero limitaremos algunas de las formas en que puede interactuar contigo desde sus otros perfiles. Ok, entonces, aquí nos ponen, dile eso a The Top Comics. Y nos dicen, esos son, están insultando a The Top Comics. O sea, están insultando a otros creadores de contenido. Así como se metieron con Gaby Mesa. Se metieron también con ella. Es increíble. O sea, hasta a otros youtubers progres atacan simplemente por decir algo que es objetivamente cierto. Y es que The Marvels es un fracaso. No importa cuánto lo intenten. Miren, The Marvels no está ganando nada ya. The Marvels está ganando 171 mil dólares. Yo no sé qué es lo que creen que va a pasar estos fans de Brie Larson. Yo no sé qué es lo que ellos esperan. Que Navidad reviva The Marvels. Por favor. Yo me imagino que eso es lo que piensan. Que The Marvels va a revivir en Navidad. Pero quien sepa un poquito de cine. Quien conozca un poquito la industria. Sabe que esto no va a ocurrir. Sabe que esta película ya está condenadísima. Y que es el mayor fracaso de todos los tiempos. Así. El mayor fracaso de la historia. Con 200 millones de dólares. Yo sé que aquí dices 198 millones. Pero hay un motivo por el cual no aparecen los 200. A ver. La película ya ganó 200. Solo 200. Pero no aparece aquí porque digamos que en realidad Disney es el que informa de la taquilla internacional. De la taquilla fuera de Estados Unidos. Ellos nos dan los datos. Sin embargo ahorita Disney ya no está dando dichos datos. Porque son tan bajos. Son tan mediocres. Que les da vergüenza. Que les da pena seguir reportando esta mierda. Entonces eso es lo que ha ocurrido. Por eso mismo es que esta película aparece como si tuviera 198. Pero en realidad es que tiene como unos 200, 201 millones de dólares. Que a ver sigue siendo un fracaso. O sea. Sigue siendo un fracaso legendario. La basura absoluta de The Marvels. Pero bueno chicos. ¿Qué opinan de todo esto? Los fans progres de Brie Larson están que no se la pueden creer. Están llorando definitivamente. Es una locura total. Y yo creo que esta gente está completamente desesperada. Y aquí nos etiquetaron a Aini, a Pablo Arcadia, a Alienada y a mí. Porque sí. O sea. Básicamente esta gente ya no sabe ni qué hacer. Por ejemplo. Alienada, si no me equivoco. En el canal de una alienada. Vamos a buscarlo rápidamente. Ella publicó un video sobre esto. En serio. Sobre. No. Me metí a Alienada Café. Alienada. Aquí está Alienada. Vale, 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 vale. Aquí está. Miren. Ella publicó un video. Sim de Brie Larson acaba conmigo. O sea. Prácticamente es este mismo fan de Brie Larson. Que ha estado atacando y metiéndose con todos. Que simplemente está totalmente desesperado. Que no se la pueden creer. Y que relacionan absolutamente todo con el tema del racismo. Del machismo. Del. De. Un sinfín de cosas. Cuando nada que ver. Simplemente esta porquería de película es basura. Es basura. Esto no es lo que quieren los fans del MCU. Eso es lo que quieren tres loquitos. Como este sim de Brie Larson. Pero el resto de personas. No quieren esto. No desean esto. Y es la cruda realidad. Pero bueno chicos. Eso es lo que ha ocurrido. Esta cuenta. Pues bueno. Comenzó a reportar a todas las personas que le dan me divierte. Y ya. ¿Qué se le va a hacer? O sea. Imagínate. Reportando a todo aquel que le dan me divierte. A esta porquería. De cuenta. Una cosa si digo. Denle por favor el respeto. Y sí. Honestamente. El respeto. Que no se merece. Porque no se lo merece bajo ninguna circunstancia. Pero por favor. Traten esta cuenta con respeto. Y ya. Es lo único que les pido. Eso es todo. Seamos un poco diferentes a estos desquiciados. Chicos. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima.